Bueno, gracias. Muy buenas noches, ¿no? Poner energía para este epílogo de cinco jornadas sobre Di Benedetto entre Buenos Aires y Mendoza. Todo un acontecimiento que debemos a esa internacional divenedetiana en donde están, por supuesto, los organizadores de este coloquio, al que agradezco en particular la amable eficacia de Fabiana Varela, pero también Liliana Reales y Jimena Nézpolo. Como lo decía la presentación, efectivamente hice una tesis sobre Di Benedetto, pero en realidad empecé a trabajar Di Benedetto antes para una tesina de fin de estudios cuando se murió Di Benedetto. O sea que, como ven, es una historia antigua, y por lo tanto es emocionante estar en Mendoza hablando de Di Benedetto, por supuesto, ¿no? Después de tanto recorrido. Pero también, si estos 30 años no tienen solo que ver con la emoción, la nostalgia, la autobiografía, sino con una constatación, es que Di Benedetto me sigue planteando problemas, ¿no? O sea que es un escritor que sigo sin entender del todo, ¿no? O que a pesar de haber escrito ciertos artículos, nunca hizo un trabajo así, después de la tesis de gran amplitud, es un escritor que no sé por dónde viene, por dónde funciona, ¿no? Entonces me refugio en lo de raro, etc. Ante esta solicitación me dije que en vez de intentar un nuevo acercamiento a la Sísifo, mejor me planteaba el problema, qué es lo que no entiendo, o dónde está esa insatisfacción que siento ante las lecturas que practicamos de Di Benedetto y ante todo las mías, ¿no? Para que no suene a crítica. El resultado de... Bueno, como acabo de terminar un libro sobre comienzos, empecé mirando o volviendo a la idea de comienzos, y visto así Di Benedetto como problema y Di Benedetto en comienzos, el resultado fue un texto muy extenso, ¿no? En donde dos cosas sobre todo analizaba, uno, una especie de puesta en duda de las categorías, ¿no? Vanguardia, novela histórica, novela regional, etc., etc. Raro, inclusive, utilizadas para pensar a Di Benedetto, pero en particular la idea de originalidad y novedad, eso del orden de lo negativo, digamos, como deconstruir las maneras en que se lo puede leer espontáneamente. Y le he dado de lo positivo una repetición que en realidad no es para nada original, es tratar de acercarse a ese problema Di Benedetto a través del estilo, a través de prácticas de escritura, y no entonces géneros, ¿no? O contextos, o historia literaria, o cosas más, digamos, superestructurales con respecto a la especificidad del texto. Entonces, en Buenos Aires concentré mi intervención en el aspecto vanguardia y experimentación, y aquí voy a hablar más sobre estilo. Por último, es un lugar común para quien habla al final de un coloquio, decir han sido dichas muchas cosas y voy a estar obligado a repetir, etc., etc. Lo mío es más fuerte, voy a tener que glosar antelo, ¿no? Porque aunque mi intervención, pienso, va realmente por otro lado, tuvimos las mismas ideas críticas, en particular el comienzo de Sama y varias referencias en común. Entonces, bueno, meta, meta crítica, ¿no? Es la glosa de la conferencia inaugural, lo que es, por supuesto, un muy buen cierre. Voy a tratar de leer porque es tarde, entonces no, para que no se nos vaya el tiempo, que igual es el drama del hombre, ¿no es cierto? Bueno, escrita en el 55, publicada en el 56, Sama implica un cambio importante y la acentuación marcada de ciertos aspectos apenas visibles en los dos primeros libros de Di Benedetto, es decir, El Pentágono y Mundo Animal. Por un lado, frente a lo experimental y a la geometrización formalista, del lado de la novedad, ¿no?, en El Pentágono, y al desparpajo de un irrealismo radical que se inscribe en una literatura fantástica muy ampliamente definida en la orientación de la antología de literatura fantástica de Bío y Borges y Ocampo, ¿no es cierto? Que no tiene poca cosa que ver con el género fantástico. Frente a estas dos coordenadas, entonces, experimentación y literatura fantástica, la novela instala en el horizonte narrativo al pasado histórico. Acomula saberes sobre el periodo colonial y la zona de la que se trata. Retoma una biblioteca. En ella asistimos a un contrapunto entre una masa de textos desplazados por la propia escritura, por ejemplo, los más citados son la crónica, la novela de la selva, las encrucijadas existenciales del hombre sartreano, los textos kafkianos, pero también la novela decimonónica, ¿no es cierto?, en particular con la idea del triángulo amoroso, ¿no?, y las diferencias sociales como en el eje de la primera parte de la novela. Es decir, etcétera, etcétera, obviamente. Es decir, que Sama se instala en la tradición, dialoga con, no es una novela de vanguardia, dialoga con grandes modelos y crea un tipo literario, el hombre que espera entre Kafka y el castillo de los tártaros. Desde tu punto de vista, es una novela entonces seria, ambiciosa, después de los juegos imaginativos o formales de los dos primeros libros. En este sentido, si actualizamos los tópicos de la biografía de un escritor, diríamos que hay rebeldía juvenil, experimentación, y por fin, afirmación, madurez, y Sama sería entonces la novela de la madurez, del escritor pleno, que sólo puede después decaer, ¿no?, y repetirse según ese mismo esquema biográfico. Sin embargo, ampliando el corpus de los comienzos, encontramos en los nueve primeros años de la carrera de Di Benedetto, del 53 al 61, libros muy heterogéneos, además de los citados Grot, Declinación y Ángel, y El cariño de los tontos, que no sólo no prolongan siempre las opciones de esta primera parte, sino que a veces las contradicen, como lo hacen la elegibilidad lineal o las referencias a la región mendocina de algunos cuentos. Allí Di Benedetto no es tan antiregionalista, no es tan experimental. Esto lleva a subrayar, de allí la idea, que es lo que desarrolla en Buenos Aires, de tomar a Sama como novela de comienzo, y no como novela madura. ¿No es cierto? A ver si, bien tomándolo por ahí, la perspectiva cambiada. Entonces, lo más espectacular en Sama no sería, si tenemos en cuenta la producción siguiente, no sería la fundación de una obra madura, y de una manera de practicar la forma novela, el género, etcétera, sino algo más sutil, ciertas operaciones que, para decirlo con el propio Di Benedetto, habría que llamar una manera. Él decía en la reedición del Pentágono, que esa novela obedecía al proyecto de contar de otra manera, o escribir de otra manera. Postulo, entonces, que no es del lado de las clasificaciones habituales, antiregionalismo, literatura experimental, literatura fantástica, novela histórica, etcétera, 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 o de nuestras creencias sobre los proyectos coherentes en las biografías de los escritores, y de una trayectoria lineal, que podrían encontrarse respuestas al enigma planteado por Di Benedetto, sino en algo más elemental, más estructural, y que supone toda una concepción de la literatura. Algo que, sin muchas certezas, en cuanto a sus definiciones posibles, algo que es anacrónico, en términos conceptuales, denominaré en lo que sigue el estilo. Que ya no se estila, como dice el balsecito peruano, ¿no? El estilo no se estila. Bueno, tres cosas voy a hacer para desarrollar esto. Primero, empezar morosamente, me temo, en algo extremadamente detallado. Es decir, en un... A ver, me dije, y si hay un enigma con el estilo, ¿qué pasa con el estilo? Entonces, un fragmento que es el inicio de Sama. Luego, una segunda parte, trato de pensar una definición más amplia del funcionamiento del estilo en Di Benedetto, y, por fin, una perspectiva general sobre la obra a partir de lo visto. Como ven, re francés, plan en tres partes, ¿no? Bueno. Un comienzo. Pasemos de lo panorámico a lo mínimo, tomando un comienzo dado, el íncipit de la novela, momento magistral de la obra, una página que introduce el enigma de Di Benedetto, porque, después de todo, no es ni el antiregionalismo, ni los experimentos de declinación y ángel, sino cómo se llega a Sama, cómo está escrita Sama, lo que hace que estemos reunidos hoy aquí y que sigamos interesándonos en Di Benedetto. Cito, lo voy a leer mucho menos bien que Raúl, pero así es la vida. Salí de la ciudad, ribera bajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba, sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos, se manea la porción de agua del río que entre ellos recae. Con su pequeña ola y sus remolinos, sin salida, iba y venía, con precisión, un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito y ahí estaba él por irse y no. Y ahí estábamos. Ahí estábamos por irnos y no. Enfáticamente, la novela empieza con un alejamiento inútil, ese salí de la ciudad, se sale del espacio cotidiano, pero no para un viaje, que es uno de los tópicos de los comienzos de la novela, despertar, viaje, partida, o cualquier atracción que implique un desplazamiento hacia una serie de acontecimientos diferentes, ¿no es cierto? Se sale, pero para llegar al mueble viejo, que no es más que lo que sigue río abajo, o sea, que no es un objetivo en sí. El movimiento hacia un encuentro improbable con el barco, hacia lo que se espera, sin ilusiones ni plazos determinados. Así, comenzar es una expectativa más que una afirmación, que también enfáticamente termina en una repetición. Ahí estábamos. O sea, se sale, pero al final ahí estábamos, ¿no? Y en una negatividad por irnos y no. El desplazamiento, la salida, iniciado, es en vano y en alguna medida se anula a sí mismo. Es moverse para constatar una inmovilidad, como le sucede al mono, enredado entre los palos del muelle. El lugar al que se llega es un espacio enigmático, una construcción asociada al pasado, ese muelle viejo, pero inexplicable, nunca utilizada, desplazada ella también y decrépita. Es un lugar aparte, como lo es un mundo animal, como es un pentágono, para referirnos a las dos obras anteriores, es un lugar aparte como la asunción colonial para un escritor mendocino del siglo XX, es decir, es el otro espacio, es el espacio de la literatura. En vez de encontrar al barco, allí se topa con el mono muerto flotando, atrapado entre palos, imagen que funciona como un reflejo del destino del protagonista, por supuesto, encuentra una imagen deshumanizada de sí mismo, el mono como cifra del destino del hombre, o de regresión hacia una naturaleza despiadada que es el final de la novela, ¿no es cierto? Cuando termina mutilado sin lugar social y sin orgullo ninguno, ¿no es cierto? Pero no solo de puestas en abismo se trata, ya que el episodio acumula elementos simbólicos, el río, el barco, el puerto, el viaje, el mono antropomorfo, el fragmento de río entreverado entre sus palos, apuntan, evidentemente, a valores metafóricos, a tradiciones imaginarias, a imágenes polisémicas que recorren a la literatura y a la novela, que termina como la vorágine, por ejemplo, en el corazón de la selva y al borde de un río. Y por eso también remite a un repertorio simbólico que apunta a una trascendencia que desborda lo dicho. Y Raúl Antero dijo ayer que este comienzo era un auténtico programa moderno, hasta tal punto está repleto, ¿no es cierto?, de referencias. Después del salida y del llegué de las dos primeras frases, el conjunto es atribuido en las últimas palabras a un yo, el texto alterna con una sintaxis singular, acciones, elucubraciones, percepciones, lo visual es central en esta escritura que como en tantas otras, ¿no es cierto?, pasó al cine, sin que se va y ven entre el suceder, el pensar o explicar y el observar, haga más que delinear una impotencia, la impotencia enigmática del sujeto ante lo real y ante lo simbólico. una posición ante lo vivido, fantaseado y recordado que se define como incomprensible. La construcción inexplicable, la porción del río que se manea entre palos, la superflua precisión con la que se mueve el mono muerto, su viaje postergado y paradójico, solo viaje siendo cadáver de mono, su fracaso incluso en ese viaje ya que el cadáver se enreda en los palos del muelle decrépito a pesar de la voluntad del agua, todo eso está incluido en una primera persona, todo esto define a una primera persona. El comienzo está constituido por la afirmación de un sujeto y de una situación dominados ambos por una espera desprovista de contenidos argumentales, pura posición existencial ya aludida en la dedicatoria que antecede el inquipit como ustedes saben a las víctimas de la espera. Ahora bien, los sentidos de apertura, comienzos, o fundación del fragmento van evidentemente más allá de lo dicho. En este movimiento paradójico en un desplazamiento inmóvil en lo decrépito o hacia lo decrépito un manearse, un encuentro improbable, un viaje esperado pero postergado para después de la muerte, en las peculiares condiciones de este principio también podría verse un modo de significar la escritura, su apertura, la definición de sus posibles, de su subjetividad, de sus dispositivos. Un paso de la amplitud del mundo a las restricciones de un texto dado, a un código, a una manera. Alejarse de lo conocido hacia un lugar del pasado, hacia una posición hecha de un decir y no decir, una posición que justifica la espera inútil de aquello que, revelador y transformador, debería llevar al triunfo, una situación del pasado pero que está situada en el futuro porque el muelle está arriba o abajo, ¿no es cierto? O sea, que se sale hacia el futuro pero se encuentra el pasado. Hacia el futuro como la obra por escribirse, ¿no? por otro lado. Pero que es inoperante, ¿no? Que no permite realmente avanzar sino que detiene a la escritura en unirse y no. El comentario que precede el acónico es un ejercicio demostrativo, no es para nada un análisis exhaustivo aunque se parezca a una explicación de textos a la francesa. Cualquier lector lo percibe no agota el fragmento a pesar de las ramificaciones y ampliaciones sugeridas. No sólo porque sus sentidos proliferan en direcciones múltiples sino porque la materia discursiva que lo constituye está tan marcada por una serie de operaciones léxicas, sintácticas y fónicas que es difícil proponer una interpretación entre comillas que no pase por un estudio digamos estilístico sabiendo que identificar un estilo es interpretar una obra pero integrando una frontera o un espacio incógnito en esa interpretación. En todo caso lo insólito de la situación lo inexplicable del muelle la ambigüedad simbólica de lo que sucede atraviesan la materia discursiva hecha de ininteligibilidad de ambigüedad se las expone en y por una serie espectacular de diferencias o de rarezas frente a una supuesta norma lingüística y narrativa. O sea que este comienzo que desplaza una voz desde la ciudad a otro espacio y que abre la palabra para cierta subjetividad es también una variación extremada radical de los posibles de la lengua literaria de su época así como es por la extrañeza y ambigüedad comentada una variación de lo que sería una novela histórica. Por supuesto cada vez más cerca del texto si se puede por supuesto podríamos llevar a cabo un relevamiento de los mecanismos discursivos que constituyen esa variación enumero de nuevo para ejemplificar una construcción fónica muy sofisticada asonancias aliteraciones rimas internas ecos ritmos vocales acentuadas por ejemplo en la tercera frase y párrafo entreverada entre sus palos se manea la porción de agua del río que entre ellos recae ejercicio para un estudio de un estudio fónico de poesía ¿no es cierto? semejante construcción como sucede con la rima o la paronomacia sugiere relaciones semánticas imprecisas ¿no? como las que asocian las palabras rimadas pero proliferantes una reinvención léxica o un desplazamiento léxico que acompaña esa salida hacia lo inexplicable el agua está transformada en porción ¿no? está entreverada se manía y recae una ambigüedad sobre los sujetos y complementos verbales en la primera frase al encuentro solitario del barco que aguardaba sin saber cuándo vendría ¿quién aguarda? ¿quién sabe? ¿el sujeto? o el barco una alteración del orden sintáctico anacolutos y pérbatos por irnos y no que incluye a menudo elipsis elipsis que prolongan los enigmas argumentales ¿quién? ¿dónde? ¿por qué? en el mismo sentido un uso sistemático de la pausa y del silencio con una exhibición espectacular de una puntuación que interrumpe y fragmenta lo dicho cinco párrafos en media página cuatro de una sola frase es lo que Marcelo Cohen llamó párrafo estrofa ¿no? que me parece un hallazgo el término en la lista las elipsis y sus derivados son los recursos con mayores efectos tanto por la reducción de la información como por lo acallado que da la impresión de ser central indecible y en todo caso más voluminoso y trascendente que lo dicho todo esto prolonga la cadencia creada por la alternancia de percepciones reflexiones pensamientos dos consecuencias de lo que precede la primera como queda un poco dicho junto con el comienzo de la narración se define a un sujeto con el lenguaje y define un sujeto que está definido a través del arrevesamiento léxico el silencio lo inexplicable lo enigmático la deshumanización un sujeto que va más allá del personaje narrador y que supone una manera de situarse en el mundo y ante la materia verbal en los años 80 hubiésemos dicho una poética la segunda llevar a cabo por la extrañeza misma de la práctica una especie de escritura a la vista y ante todo por la puntuación verdadera interpelación al lector esta vez bajo la forma de un silencio por descifrar o sea el porqué de la pausa en ese lugar el incipit no es sólo un comienzo de una historia sino entonces un gesto de definición de un escritor en la medida en que constituye un acontecimiento un deslice inédito hacia otra combinación de norma subjetividad materia verbal otra lengua estaría allí cifrada en este incipit el escritor del que se trata es un escritor que comienza sin comenzar está por empezar y no que le adjunta al poderío definitorio de las primeras frases una negatividad un borrado una desescritura o sea un escritor un texto una obra que no se proyecta nación ideal una perfección una plenitud quimérica de sentidos en alguna medida se anula el comienzo dejando a la novela a la espera de algo que no vendrá que no sucederá aunque ella misma se desarrolle alrededor de un no suceder sin embargo después de delinear este ramillete tiene 4, 5, B o 10 veces más que el párrafo lo que acabo de decir este ramillete de líneas de sentido formas de funcionar alcances e interpretaciones el texto sigue resistiendo a la legibilidad o dicho de otro modo por más que recorramos las operaciones con el lenguaje los dispositivos simbólicos las elipsis argumentales o las evocaciones temáticas el efecto de extrañamiento sigue en pie el texto es un comienzo de, por y en ese efecto empezar supone de alimentar entonces una práctica estilística y narrativa que es fuertemente radical a pesar de su inteligibilidad aparente que es radical si se puede decírselo así de una manera radical fuera de las codificaciones de lo radical por eso es un gesto intempestivo un gesto imprevisible que desdibuja y reinventa su norma y su tiempo bueno esto es sobre el ínquipit estilo escritura y manera el estilo del que se trata actualiza dos sentidos diferentes primero el formalista o sea como diferenciación a distancia reconocible frente a la norma Merleau-Ponty decía que la obra de arte es siempre una deformación coherente de hecho se ha discutido esta definición cuyo clásico defensor es Spitzer porque se puede poner en duda la existencia de una norma ante la cual una escritura particular se singularizaría el problema de esta definición es donde está la norma la diferencia y la variante son las únicas realidades comprobables en términos de lenguaje sin embargo y el caso de Benedetto se evidente al respecto la norma debe entenderse como el contrapunto frente al cual el propio texto transgresivo o específico se define no como un paradigma social estable sino como una versión ficticia enfática o fantasmática de ciertos aspectos posibles de una lengua literaria en un momento dado es un síntoma de la cultura en la lengua por otro lado el estilo también obedece en alguna medida a una visión romántica según el axioma célebre el estilo es el hombre la expresión define al sujeto o a diferencia de los románticos digamos mejor que lo crea porque si el lenguaje instituye al sujeto como tal lo afirma Van Beniste en un artículo célebre al hacerlo también define un tiempo la hora del locutor es el instrumento de la subjetividad que se concentra al hablar la subjetividad de la escritura remite por un lado a cierta manera de percibir el mundo a la carga afectiva que influye en la percepción a la reproducción de razonamientos y de reacciones emotivos por otro lado es en sí la constante creación de una persona en tanto que el discurso la delimita creo que Di Benedetto en el sentido de su textura de escritor raro su extrañeza sus resistencias a cualquier clasificación están en estas operaciones que superponen lo discursivo lo temático lo narrativo es decir no su novedad no sus invenciones sino su singularidad su identidad su singularidad su identidad inclasificable en alguna medida transhistórica en alguna medida anacrónica están aquí y no en declinación y ángel que son los textos más espectaculares en tanto que innovación en el Inquipit de Sama encontramos un extrañamiento que va más allá de los recursos retóricos utilizados un extrañamiento en tanto que individualización y que transmisión de una subjetividad omnipresente obsesiva repetitiva mientras que declinación y ángel y el abandono y la pasividad son relatos basados en procedimientos y afines a otros proyectos vanguardistas o experimentales sin lugar a dudas muestran una asadía formal pero a diferencia de Sama el hiato entre fondo y forma es perceptible o sea que hay un punto de partida que transforma una intriga y podemos ver esa transformación como un mecanismo programático digamos hay en ellos una codificación de la novedad quieren ser experimentos que pueden descodificarse y en ese sentido normalizarse una codificación que puede repetirse asociándola a modelos vanguardistas instaurando al autor en el lugar del precursor o del sucesor por momentos y paradójicamente los intricados relatos que componen declinación y ángel son más transparentes que otros textos de Di Benedetto en apariencia menos extremados por lo tanto la cifra de la singularidad de Di Benedetto estaría más bien en el íncipit que leímos si Spitzer consideraba que en la frase prustiana con sus formas laberínticas figura en microcosmos del conjunto de embuje del tiempo perdido algo similar quizás sucedería en este ejemplo no como fundación de toda la obra ni como epítome de una escritura pero sí como el horizonte máximo que definió una manera una intriga un tipo de percepción un tipo de razonamientos o de intentos de explicación una rareza discursiva sin duda se trata de una escritura sintomática en todos los sentidos del término en la manera en que repite variantes diferenciales obsesivos silencios temas similares no estamos por lo tanto ante un modo de usar el lenguaje lo que sería la definición prosaica del estilo y una característica de pertenencia genérica o de inscripción tradicional a lo literario aquí habría que entenderlo no como operación estética o formal sino como operación de lenguaje que arrastra consigo lo existencial lo subjetivo y un conjunto de tradiciones no es un modo de singularidad hecho de procedimientos y de técnicas utilizadas no es una mimesis sino un artificio cuya verdad pasa por la subjetivación y no por la capacidad de representar podría volviendo a la historia de los seis libros tan diferentes de Di Benedetto en los nueve años de sus primeros nueve años de vida editorial digamos podría postularse entonces que el estilo está en el centro de la heterogeneidad del corpus inaugural de Di Benedetto que señalamos ese elemento en común que asocia de manera relativamente subterránea textos muy diferentes en sus pertenencias genéricas elecciones temáticas posiciones ante la tradición la vanguardia la idea de novedad el estilo funciona como elemento unificador como marca de autor el autor sería aquello que comparten textos diferentes y heterogéneos es un dispositivo de entrada en literatura previo a cualquier proyecto el proyecto explícito de Di Benedetto antirrealismo literatura fantástica experimentación existencialismo cede ante una práctica de lenguaje que entreteje extrañeza y subjetividad por lo tanto la escritura para decirlo con Barthes o el estilo así entendido es en este caso un poderoso instrumento de originalidad pero que se sitúa en un terreno irreductible a criterios analíticos establecidos está en un está en el de un no sé qué en una dimensión inexplorada así se crea una dinámica una dinámica semántica que exige para ser descrita actualizar ideas en parte desechadas como lo desconocido lo inefable lo inanalizable lo impensable lo incognoscible transformadas en categorías de juicio artístico tradicionalmente asociadas a lo místico o a lo erótico son categorías que conllevan cierta concepción de la literatura hecha de una poeticidad del lenguaje y por lo tanto de un modo de conocimiento irreductible al logos estoy parafraseando en lo que precede a Gérard Deson que fue mi en realidad mi texto fundamental que es un crítico francés que ha trabajado en estos últimos 10 o 15 años el concepto de estilo redifiniéndolo con el nombre de manera ¿no? se trata entonces de una enumeración de una enunciación diferenciada que proyecta una subjetividad como la de la poesía efectivamente Deson en sus esclarecedores estudios sobre la manera identifica la posibilidad de que el poema irrumpa en medio de otros discursos el poema es decir aquello que responde ante todo al principio de lo desconocido aquello que integra la utopía del decir ese es el lugar y cito al crítico francés en el que el lenguaje toma más riesgos en el que la subjetivación y la significación se encuentran tan estrechamente asociadas que un modo de decir es también un modo de significar y un modo de existir no es sorprendente valga la digresión la fascinación de Saer ¿no? por esta manera divenedetiana que en alguna medida representa un horizonte ideal para su propia escritura la tan mentada novela en verso con la que soñaba Saer podría ser por momentos Sama en todo caso si el poema irrumpe y si esto es así no es bajo la forma de la perfección inefable la visión de Di Benedetto es demasiado pesimista para eso en cambio si es operativa en Saer hay alguna positividad idealista en Saer que escribe muy bien Di Benedetto no escribe muy bien ¿no? si expone una forma de poesía en la narración hay que entender a la poesía como la locura del lenguaje ¿no? Sama entonces no es una novela que funda que se lance hacia el futuro que abre una estética vuelve coherente un proyecto crea una dinámica en pos de lo que queda por escribir sino que es un libro que borra que es radical pero hacia atrás hacia una regresión fantasmática hacia una anulación de la palabra y del sujeto Di Benedetto abandona las coordenadas inteligibles para su obra que más o menos podríamos reconstruir a partir de sus dos primeros libros porque el desplazamiento de lo escribible aunque tiene que ver con un extrañamiento formalista redefinir lo real desplazando códigos de representación es mucho más agudo de lo que son las operaciones de desfamiliarización de la literatura fantástica que para poner un ejemplo Cortázar utiliza con maestría en esos mismos años porque en Cortázar esas operaciones pueden descodificarse ¿no es cierto? y en ese sentido se convierten en un modo de funcionamiento ¿no? y eso nunca sucede en Di Benedetto hoy y aquí 60 años después seguimos confrontados con un tope con un límite con una desestabilización inquietante una sobria escritura del extremo como una variante que no solo no parece prevista por la expectativa letrada sino que tampoco desplaza esa expectativa para ampliar el orden de los posibles por eso no es vanguardia digamos ¿no? no codifica no postula no propone tampoco es una operación discursiva que incluya modificaciones en los modos de pensar el relato su mecanismo sus límites no es un procedimiento no es fértil ni siquiera como herramienta para eventuales relatos posteriores del autor no anuncia no inaugura por eso esa idea de que no comienza ¿no? bueno entonces una tercera parte así se nace de manera intempestiva Di Benedetto nos reenvía a la literatura como lenguaje desestabilizando los protocolos de lectura que pasan por un historicismo social un historicismo genérico o que recurre a categorías contextualizaciones filiaciones y rupturas es decir que quizás hipótesis arriesgada y difícil de demostrar esta homogeneidad latente bajo géneros y prácticas heterogéneas es decir esta falta de proyecto visible delineado instituido explica también las dificultades de recepción en contrapunto se puede comparar con la fuerza de la afirmación de una identidad de escritor y de un proyecto en Pilia y en Saer en los años 60 con libros publicados recientemente como lo muestran libros publicados recientemente otros autores muy diferentes son comparables sin embargo al extremismo de una manera que los caracteriza antes de cualquier otro elemento y intenté salir de la extrañeza absoluta creando series Art Felisberto Onetti Silvina Ocampo o más lejos Rulfo Virgilio Piñera Daniel Sada un poco así políticamente me puse a buscar latinoamericanos pero no suficientemente bien porque Guimarães Rosa que citó Raúl no estaba en mi lista ¿no es cierto? y efectivamente es muy curiosa esa coincidencia aunque algunos de ellos vengan de la vanguardia se sintúan en los antípodas de aquellos que reciclan procedimientos de esos movimientos Di Benedetto comparte con Onetti Felisberto Ocampo o Art cierta rareza en el sentido de que son escritores que no solo ocupan lugares aparte o que son alguna perspectiva marginales sino sobre todo que resisten a los protocolos críticos es decir que por más que acumulemos interpretaciones sobre ellos hay un resto que queda por analizar un innombrable las relaciones con el regionalismo con el nouveau mot con problemáticas existenciales con tradiciones literarias como la gauchesca en Avalay o la novela histórica en Sama con las representaciones de la animalidad o del deseo etcétera no terminan de cernir la singularidad de Di Benedetto lo mismo podría decirse sobre la literatura de la gran urbe moderna en Art el fin de la novela Revolución Mexicana en Rulfo la recuperación paródica de la literatura norteña en Sada la reescritura tanguera de Faulkner en Onetti o una retórica post vanguardista en Felisberto o Campo o Piñera y siguiendo con las analogías su ejemplo podría ponerse en relación con otra serie en alguna medida opuesta pero que es visible gracias a una filiación reivindicada para su propia obra por el escritor chileno actual Alejandro Sambra en la que encontramos en varios ensayos de Sambra en la que encontramos autores que escriben por sustracción borrado correcciones exasperadas y que serían anacrónicos frente a las literaturas de su tiempo en la lista de Sambra junto con Di Benedetto están el peruano Julio Ramón Ribeiro y el chileno Adolfo Cubo y es interesante Ribeiro afirmaba una novela una novela no es como una flor que crece sino como un ciprés que se talla y Sambra que cita esta frase en una reseña comenta desde entonces pienso que escribir es sacar y no agregar escritor es el que borra y sobre Adolfo Cubo escribe Sambra que es un escritor que que corrige hasta la exasperación novelas construidas a partir del montaje con descripciones tan depuradas intensas que hay que alejar la página para leer y eso me gusta como manera de leer Sambra no es cierto hay que alejar alejar la página para leer nótese que el juego de las semejanzas y las proximidades nos lleva a asociar a Di Benedetto a la vez con una serie de vanguardistas o perivanguardistas y con escritores que podrían ser considerados antimodernos o incluso experimentales en la retaguardia en el rechazo del cambio y de la evolución y sin embargo evidentemente hay algunas componentes algunos componentes en la obra del mendocino que van a esta segunda dirección como lo muestra en un plano temático la confrontación del hombre con la evolución tecnológica intrusiva en el silenciero o sea Di Benedetto es un escritor de experimentaciones pero también un melancólico que mira hacia el pasado volvamos a la caracterización de la escritura hay algo en todo esto que rehúsa lo afirmativo entonces que expone una radicalidad formal entremezclada con un modo de ver el mundo no solo subjetividad sino autonomía de la representación que muestra como la lengua se vuelve literatura lo significativo es que esa transformación de la norma narrativa en singularidad no solo conlleva una concepción pesimista negativa melancólica del sujeto sino que avance hacia el vacío la regresión la pérdida como dinámica del deseo como la resolución de las tensiones y conflictos que viven los diferentes personajes en paralelo con un uso del lenguaje con un estilo inestable que se muestra todo el tiempo como interrogante y como proceso de borrado y en ese sentido se podría asociar lo hizo Raúl Antelo ayer con la obra de Di Benedetto con un deseo de lo neutro tomando neutro en el sentido de Barth a la vez violencia como todo deseo y deseo de la supresión de la violencia es decir esa atracción por un silencio anterior que es una experiencia extrema que juega con la muerte y eso es en ese sentido hay esa idea de que Di Benedetto siempre lo no dicho es más frondoso es más importante y es todavía más hermético que lo que se dice siempre hay una parte no dicha esta posición también dramatiza un dispositivo edípico que metaforiza un lugar de escritor si la obra está recorrida por una búsqueda angustiante de la mujer ideal de esa Laura inventada al final del pentágono las intrigas van a repetir una y otra vez la confrontación con un orden con una ley con un sistema y escuchando si fue aquí esa idea de Di Benedetto que dudó entre estudiar leyes o escribir literatura esa duda me parece que atraviesa toda la obra entre el deseo y la ley entre la ley y la culpa o sea que la cuestión de la ley no lo abandonó aunque haya elegido la novela por eso lo llamo edípico entonces con un sistema con una ley todos ellos ajenos aberrantes y despojadores ley conjugal o ley paterna ética y moral reglas de la administración virreinal de la municipalidad o del ferrocarril formas rígidas de la sintaxis y de las intrigas imperativos de la herencia o de los posibles literarios limitaciones de la realidad de la edad de la anatomía esta férrea imposibilidad produce textos y al mismo tiempo los limita la melancolía gana rápidamente la partida y la pérdida de la novela ideal de la plenitud amorosa del triunfo anhelado ocupan el conjunto del escenario terminan siendo una modalidad de duelo o una modalidad de texto la posición la de alguien que está inmovilizado encerrado en el pentágono en el abandono o en el engaño amoroso tan repetidos no es cierto en sus textos en una mente torturada en la casa ruidosa entre los palos de un muelle decrépito como el mono al comienzo de Sama o en una regresión anuladora en su desenlace o para el más dinámico de todos ellos que es Avalay en un movimiento circular que lo trae de vuelta al lugar del crimen del cual salió o sea que viaja todo el tiempo pero después de todo viajar no lo desplaza vuelve al mismo lugar alguien que está confrontado con el magnífico edificio de la ley pero un edificio en el que no tiene derecho a entrar una ley que se transgrede con la esperanza de fisurar su altanero poder no con con el propósito de fundar una ley alternativa ya que se encuentra sometido a sus dictados no hay rebeldía el deseo desemboca en una culpa inexplicable y por eso mismo infinita por lo tanto la figura del que espera el gran mito literario de Di Benedetto está cifrada en ese hombre que titubea o murmura ante las puertas de la ley como en Kafka en Di Benedetto es el escritor el escritor es aquel que se queda afuera Raúl Antelo dijo que estaba en un entrelugar ¿no? lo que también es una posibilidad su figura inasible de marginal o de raro está singularmente cifrada en su propio imaginario de escritura se trata de una escritura entonces se trata de una escritura que se concibe entonces como transgresión destructora pero también autodestructura en escribir en él es desescribir o es una actividad imposible que se sitúa en los límites de lo no escrito en los límites de lo legible como la novela proyectada y acallada en el silenciero como la novela que escribe y regala Manuel Fernández en Zama si su manera introduce una locura de lenguaje esta locura no crea una apertura no desestabiliza las fronteras del estilo literario como pudieron hacerlo las vanguardias y otras radicalidades como por ejemplo la irrupción de discursos excluidos tanto los tecnológicos los ideológicos los populares como los sexuales las operaciones se llevan a cabo en la lengua literaria en su definición más tradicional del término la incorrección es dentro de un estilo oculto la incorrección no es del orden de la provocación o de la ruptura por tomar un punto de referencia la extrañeza de Di Benedetto retoma la apretada y concisa prosa de Borges de los años 40 agudizando ese estilo que pasa por una alteración de la sintaxis esas célebres y palajes ¿no es cierto? y un léxico a menudo infrecuente en este caso es una prosa de Borges delirante desquiciada una prosa que produce una implosión en el escribir bien no un desmantelamiento de sus límites o sea que en ese sentido voluntariamente no Di Benedetto se inscribe en toda una corriente en la literatura del siglo XX que no es ajena a la vanguardia pero que es paralela que es la escritura de una negatividad y bueno ahí le puse algunas referencias a Blanchot que es una referencia obligatoria en este sentido ¿no es cierto? pero que voy a saltear y un párrafo para terminar para metaforizar la idea de un despojamiento creador y terminar con un desenlace después de tanto haber hablado de comienzos quisiera referirme al exquipit de los suicidas novela de 1969 al final de una confrontación desesperada con la tentación del suicidio y con las obsesiones letales transmitidas por el padre en la última escena el protagonista se despierta desnudo en el mismo departamento que Marcela su amante después de una noche serena de sueño reparador el peso de la muerte transmitido por los recuerdos del padre parece haber quedado atrás piensa que Marcela prepara café y tostadas piensa que le hará una broma echo los pies en las chinelas y me vuelvo en una sábana le diré soy un griego muy de antes y la veré sonreír pero ya es tarde para volver al pasado aunque sea un pasado parodiado ya no se puede ser un griego muy de antes en el cuarto vecino descubre que ella sí pasó al acto y ya está muerta la pérdida vivida del desenlace engloba a la mujer a las ropas que constituyen una identidad social y una inscripción en una época pero también toda referencia a la historia toda memoria incluso la del padre suicida el presente es una página en blanco la reacción del hombre entonces paradójicamente proyecta el vacío y la anulación hacia una continuación o mejor hacia un comienzo el final el despojamiento la inutilidad del pasado es un origen vaciado de cualquier contenido o de cualquier determinación si el comienzo es la inmovilidad o la espera el final es lo neutro la novela termina con estas tres frases debo vestirme porque estoy desnudo completamente desnudo así se nace muchas gracias aplausos 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 aplausos